Ay, qué rico, y te respeto en vivo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Chamaquito primero, fui pandillero Luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, no de cero Me tiene lleno a la despedida, pero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle, la guerra no les falta Bajas y altas, tengo lo que quiero Y mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me gusta Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se busca, que nada se busca Yo vivo real y sus amenas no me buscan Y mucho por lo que me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes una energía que me conecta y que me calienta y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar Y llévate a navegar llévate a navegar Llévate a navegar Llévate a navegar Que se conecta y que me calienta Y te quiero llevar conmigo a viajar Pa' que sientas volar Y llévate a navegar Llévate a navegar Llévate a navegar ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. No. 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 No.